El IBEX 35 ha sido capaz de mantener los 9.600 puntos a pesar de los dos grandes bancos y es que ha subido gracias al impulso de Iberdrola. Finalmente el IBEX 35 ha subido un 0,22% hasta los 9.658 puntos aunque hay que destacar que ha llegado a perder el importante soporte de los 9.600 puntos llegando a caer un 1,4%. Las energéticas han liderado los avances del IBEX 35 siendo Iberdrola la que ha registrado la mayor subida superior al 2%. Le ha seguido Repsol que se ha visto impulsada por los avances del 3% que está registrando el precio del petróleo. En el plano empresarial hay que destacar a Gas Natural que ha sido una de las protagonistas de la sesión y ha la compañía ha celebrado una junta de accionistas en la que entre otras cosas ha aprobado el cambio de nombre a Naturgy. Una decisión que ha sido para que no sólo se identifique a la compañía como una gasista sino como una energética. Por otro lado Indra ha sido el farolillo rojo de la sesión con una caída superior al 4%. Aunque han sido las caídas de BBVA y del Banco Santander superiores al 0,5% lo que ha impedido que el IBEX 35 despegara todavía más. Las bolsas del viejo continente han cerrado con subidas importantes del 1% y Wall Street rebota mientras se rebaja la tensión del proteccionismo por parte de Estados Unidos. Finalmente el euro se deja un 0,5% y se sitúa por debajo de los 1,16 dólares. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.